que vimos entrecorte entrecorte porque ya están preparados hay algunos de aquí en el rompecorte Ray y Carlos precisamente quienes los hipnotizó aquí con nosotros en el rompecorte ahora resulta que ya sabe mi nombre ya sabe mi nombre nada más porque lo tengo aquí grabado sabe mi nombre créeme que si me lo quito no sabe como me llamo pero por qué está tan enojado Carlos es el verdadero yo de la persona ese es el verdadero yo de la persona ese es el verdadero yo de la persona sacan el cobre a mi nunca me hipnotices no si todo el mundo quiere quien quiere que se duerma ya Jairo que levante la mano todo el mundo quiere que se duerma usted oye John el Jairo el pipilú y ese tampoco voy a permitir que he dormido me falta el respeto oye John a ver y todas las personas que están aquí con nosotros también las vas hipnotizar vamos a hacerlo si alguien más entre el público quiere ser hipnotizado adelante no diga malas palabras ya duérmase ahora eres un insecticida claro es que en realidad no los puedes controlar porque se están dormiendo ese es el verdadero yo cuál es el verdadero yo hay gente que es grosera hay gente que es divertida hay gente que llorona y esto es la esencia del ser humano duérmase duérmase ve que si respondes te duermes quienes fueron hipnotizados en la mañana mano izquierda hacia arriba ojos cerrados empezamos a respirar cierre los ojos respire concéntrese jale el aire hasta su vientre Nancy con fuerza con fuerza jale el aire hasta su vientre respire más profundo relájese voy a contar a cero y el sueño llegará usted dormirá su brazo pesará irá hacia abajo y el sueño llegará 5 4 3 2 1 0 duérmase más hondo más profundo más profundo en el dado caso de que la persona no caiga profundo existen otras técnicas escuchen esto por favor suelta el cuello cabeza floja flojito del cuello ay duérmase nosotras en este momento nosotros en este instante empezamos a soñar empezamos a soñar con algo agradable perdón algo relajante que fue fui yo que cosa se estanca el aire bueno la neta no se estanca el aire se estanca a ver ok ay John y me dijeron que es amigo suyo lo peor del caso es que viene contigo si no es amigo de de Omar Chaparro no de él a ver a ver a ver duérmase empezamos a soñar con algo bonito pero como puede dominar una bola tan grandota así eso ya es bullying te dijo bola que onda que onda Cecilia no le digas bola a Ray es que se que se va a enojar güey dice bola güey espérate es mentira yo no lo dije ay espérate Ray me dijiste bola yo no si me dijiste él no está gordito está lleno de amor mira todo eso es amor amor puro si o no compadre no me haces tanta porra güey o sea eligió lo has indicado para hipnotizarlo en este momento empezamos a soñar enderece la cabeza rápidamente siéntese bien derechita enderece su cuerpo soñamos que pertenecemos a una orquesta vaya levantando entre sus manos un instrumento musical vaya levantando entre manos el instrumento musical que más le gusta vamos señorita vamos joven vamos Naomi vamos Valeria levante entre manos un instrumento tome el instrumento musical que más le gusta entre las dos manos y empezamos a afinar afine el instrumento afínelo afínelo veo a Malton que hay muchos que si están con sus instrumentos otros más fuertes pero otros totalmente dormidos perdidos en el espacio vamos arriba las manos arriba dice si veanlo él es tiene toda la fiesta pero no quiero hablar mirá mirálo mirálo ay 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 ya te abrazo el típico de borracho de Te Quiero por qué por qué no cambian el DJ se llama Titi se llama Titi el DJ Titi no Titi 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 la T-I-T-I quién eres tú creo que la persona que toque mejor se llevará 100 mil dólares mira que buen DJ que buen DJ cuánto va a ganar el que lo haga mejor 100 mil dólares 100 mil dólares qué bárbaro vean miren Carlos está bailando velo 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 el público se pone de pie con Carlos y con Chuelo eso Carlos ay si me gusta pero Ray pero Ray no se queda atrás también se pone a bailar wow Carlos 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 ver más sí sigue la música arriba Carlos velo 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 está prendidísimo velo 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 no dice que así no le gusta ahí viene ahí viene la cumbia eh eh ahí viene y lo sigue Ray lo sigue y lo sigue Ray pero ve con la onda que tiene para bailar eh eh y Yoem de este lado también empieza a bailar párese a bailar señorita pero cariño cariño venga de este lado venga de este lado venga de este lado agarre su pareja de este lado agarre su pareja aquí agarre su pareja ay 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 Cecilia ya Jairo ya agarró pareja que 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 estás haciendo que tal yo no te conozco como para que tú estés aquí con mis chicas que 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 quiebrela quiebrela que 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 jajairo lo están quebrando velo 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 que se despierte ahora que sepa quitar a jajairo quiebrela 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 que pasó que pasó te gusta y Ray estaba entre las boobies de Ceci y Ray estaba con mis niñas o sea que te pasa Ray Carlos me tienes que cumplir yo no le pego a ese balda yo no le pego a ese balda yo no le pego a ese balda pues no parecía eh agárrenlo por favor duérmase ay 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 wow oye pero como costal de papas wow está bien tranquilo esperan Dios que esté bien tranquilo como que esperas que sí está bien se cortó eh se cortó vamos a un corte o seguimos sigue 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 me están manoseando bien estos que que ay que párate y que no sé que tanto y que pasó con Ceci estamos en un ¿con cuál Ceci? conmigo con Ceci no pasó nada bueno fuera que pasara pues me tenías ahí agarrado momento aquí está Ceci Galeano acá estoy ay güey a ver espérame el señor Carlos quiere bailar con Cecilia ¿con quién bailará? ¿quién es mejor? duérmase agárrenos por favor derechito bien derechito agárrenos así siéntese que pesa un poquito siéntelo por favor siéntense no seas malo mi zona casi me saca el hueso nosotras nosotros en este momento dejamos de tocar subimos en este instante un avión subimos al avión ya estamos dentro del vuelo siéntese ya ay se volvió como Jajairo ya ve lo que hace Jajairo es el yo interno como dices ay es que no tiene lugar por eso mira siéntala aquí ven 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 nosotros nosotros estamos dentro de un avión al estar dentro del avión el avión va despegando tomamos pista toma pista el avión después de seis horas hemos llegado a Francia prepárese a aterrizar tan rápido seis horas ay de volada no vamos en el en el concord era avión o teletransportación llegamos a Francia conocimos la torre Eiffel conocimos el arco del triunfo enderece la cabeza siéntese bien derechita nosotras nosotros estamos cerca de 18 horas platicando y conociendo este bello país sin embargo sin el momento no ni madre sin embargo después de 18 horas tenemos hambre tenemos mucha hambre tenemos tanta tanta hambre todavía más de la gente no le vas a decir que nos quiera comer a nosotros porque me voy imagínate con él no John hablan francés eso es a donde vamos tenemos nosotros que que comer algo llegamos a un restaurante voy por una torta llegamos al restaurante del molleye así se llama el molleye le molleye toma el menú ahí viene llegando el mesero ah molleye son molletes no son molletes el molleye toma el menú rápidamente agarra el menú con las dos manos nosotros tenemos tanta 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 hambre que escuche el ruido que hace su estómago escuche el ruido que hace su estómago ya sé lo que siente mi novia cuando anda en sus días wey está feo pero tú tu novia ya entiendo la actitud de mi chaparra el por qué siempre está bien enojada la malabro qué chingados no digan malas palabras duérmase no, bueno pido disculpas por las malas palabras sí, pero no lo dominamos claro nosotros en este momento tenemos el menú en la mano vamos a pedir de comer rápidamente tenemos que pedir de comer ahí llega el mesero bonsoir, monsieur que es que vulgo manjar vaya mojándose la boca mojese los labios rápidamente usted mojese la boca mojese los labios para qué me mojó los labios vamos a hablar con el mesero oui, monsieur que es que vulgo manjar aquí me toca el hombro hable conmigo ¿qué es lo que quiere de comer? ahí está bien dormido está mudo sí ¿usted qué quiere de comer? oui, mademoiselle acá hay uno, acá hay uno parlez-vous francais? un filete de carne asada ¿cómo te llamas? estamos en Francia ah, un filete, güey de carne, güey con frijoles, güey salsa, güey y un refresqué de coquet por favor, güey ajá, 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 ajá Buenas tardes, buenas tardes, le voy a pedir unos frijoles, le pepio le pepé, con un jugo de naranjete. No, ya gracias, ya no quiero nada. Le mando el español, no gracias. A usted, pide en francés. A usted, ¿qué es lo que quiere de comer en francés? No, él está en otro, él vive en otra dimensión. A usted, a usted a quien le toca un hombre, hable conmigo, ¿qué es lo que quiere de comer? Tortilla. ¿Un qué? Tortilla, de harina, de shahamana. ¿Y qué más? ¿De postre? Un pastel de chocolate, de chocolate. ¿De qué? De chocolate, de chocolate. Oye Milton, y si estuviéramos en un restaurante ruso, ¿cómo pediría? ¡Ay no! ¡Qué difícil! No sé, a ver, un restaurante ruso, ¿sabe qué? Porque venía un gordito en el grupo, gracias a ese gordito hubo bullying y no nos quieren servir a nadie. ¿Y qué qué? Se acabó la comida, el gordito. ¿Usted se comió toda la comida? Ni he comido nada, nada he comido, además no le entiendo a esto. Ah, espérame, está al revés. Oiga, estamos en Rusia. ¿Quiere un estrógano? ¿Usted qué quiere? Ah, tu roshka se atashka. Está alboreando. ¿Qué dijo? Su inconsciente está muy loco, ¿eh? ¿Qué tal? Mi mamá, en serio. Bueno. Duérmase. Mi mamá me dijo, mejor te echo tu lonchecito, nada como comer taquitos dorados con frijolitos, en serio. Duérmase. Profundo. Ay, es que acá no podemos tener compañeros. Siempre, siempre que se habla de hipnosis, cuando se hace un espectáculo, ya relájese y duérmase. Duérmase, duérmase. Siempre viene la pregunta, ¿y de verdad estarán hipnotizados? No es cierto. Yo creo que podemos hacer una catalepsia en este momento. ¿Qué es eso? ¿Qué es una catalepsia? La catalepsia es acostar a una persona. Es como Conchabelo, que es la catapiscia, eso es la catapiscia. No, a ver, Milton, explícanos tú, ¿qué es? La catalepsia es acostar a una persona, ponerla entre dos puntos de apoyo y dejar el cuerpo completamente erguido. ¿Lo que has hecho, gomita? Claro. Ok, no, pero yo... Vamos a hacerlo, ¿qué les parece si lo hacemos con el flaquito primero, este que está muy activo? Sí. Sí, venga para acá, rápidamente. ¿Qué? ¿Qué van a hacer? Párese bien derechito. ¿Qué van a hacer? Adopte una posición firme militar, 1, 2, 3. Así le dijeron a mi... ¡Firme militar, 1, 2, 3! Así le dijeron a mi hermana y ya soy tío, ¿eh? Péguenme las manos a los nudos. Es un personaje. Cabeza hacia atrás, duro su cuerpo. No puede mover el cuerpo. Devántenos, por favor. Ayudan. Ya valió, ya valió que eso, dice. No, ponte duro. Esto más hacia acá, derechito. Empujamos. Empujamos. ¡Virginidad! Ya te fuiste, virginidad. Duro su cuerpo, con permiso. Déjenme trabajar aquí. Duro su cuerpo. ¡Ay! Eh, despedido, pídela. ¿Qué? ¿Qué? Despedido, pídeme nada. Va a poner las manos y ya. ¿Qué dijiste? Chalupas y buenas. ¿Eso qué le pasa? ¿Se acuerdan que les dije? Yo he hablado con la producción y he dicho, ¿saben qué? Invitar gente que se hipnotiza profundamente es un riesgo porque se escucha esto. Es un batalladero para la producción. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Momentito. Una persona, ¿cuántos kilos pesa usted? Eh, como unos setenta y cuatro. Levánteme la pierna izquierda hacia arriba. ¡Duro su cuerpo! ¡Duro su cuerpo! ¡Wow! Por favor, Ceci, agarre los honores. ¿Agarro qué? No, no le agarre. Hágame los honores. ¡Baje! ¿Quién me va a agarrar? ¿Quién me va a agarrar? Para abajo, su pierna. ¡Jazairo! ¡Duro su cuerpo! ¡Duro el cuerpo, dije! Sostengan. Chicos, tengan cuidado. Ya, esto no me está gustando. Perdí sensibilidad. ¡Perdí sensibilidad! ¿Qué dicen? ¡Wow! ¡Carlos! ¿Qué pasa? ¡Felicidades! ¡Momento! Que nadie se mueva. Carlos, siéntese aquí, por favor. ¡Vente, Carlos! ¡Vente! O es más, Gajairo, hágame los honores usted. ¡Duérmase! ¡Ay! Así le encantaría que a Gajairo le pusieran... ¿Sabes qué? Me llama mucho la atención cómo cambian la cara. ¿Cómo le cambia la actitud? ¿Cómo le cambia la actitud? ¿Cómo le cambia la actitud? Cambia por completo. O sea, cuando se lo despiertes es como... Sobre todo, ante todo, la actitud. Eso es lo bueno. Y ve ahora. Y ve ahora. ¡La actitud! ¡Tu mamá te quisiera siempre despierto! ¡Papá! ¡El fuá! ¡El fuá! ¡Eso es con todo! Siempre, yo siempre he dicho en mis clases. La actitud es lo primero, ¿eh? ¿De todas clases? De baile, compadre. ¡Ay! Bueno, está bien. Déjalo ahí tranquilo. ¡Déjalo ahí tranquilo! Sí. Una cosa es hacerlo con alguien delgadito de 70 y tantos kilos. Y siempre, creo que lo correcto es tomar a alguien sí. ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No viste que ni lo podemos agarrar! Tenemos que hacerlo. ¡Se me llega a caerle la bolita ahí y me mata! ¡Ándale bolita! Es que sube y baja la bolita. ¡Me sube la bolita! ¡Párese usted rápidamente! ¡Ay! ¡Párese! ¡Venga para acá! ¡Ay! ¡Que me sube y me baja! ¡Ya tengo una bolita que me sube y me baja! ¡Ay! ¡Que me sube y me baja! ¡Sube, sube, sube, que sube! ¡Ay! Antes, antes de cualquier cosa, gracias a Dios, la producción nos hizo el favor de conseguir una báscula. ¡Sí! ¡Va a pasar! ¡Venga para acá! ¡Camine para acá, señor Ray! ¡Con cuidado, Ray! ¡Vaya subiendo, vaya subiendo, vaya subiendo! ¡Venga los tres muchos porque se cae! ¡Ahí tenemos ciento... ¿Qué dice? ¡Continuará de ese largo! ¿Cuánto pesa usted? ¡Yo! ¡Como unos 60 kilos más o menos! ¿Y en el cuerpo? ¿Si está funcionando esto? ¡Está mal, eh! ¡Ciento, siete, setecientos gramos! ¡Está mal! ¡Vamos a bajarlo! ¡Vamos a ponerlo en ceros! ¡Vamos a ponerlo en ceros! ¡Este! ¡A ver! ¿Es que qué? ¡Es que tienes que calibrarlo a toneladas! ¡Ya estamos! ¡Verdad! ¡Alto, alto! ¡Está en ceros la báscula en este momento! ¡Vamos a... ¡Me sigues manoseando! ¡Me sigues manoseando! ¡Cállate! ¡Ahí está! ¡Se estaba robando casi 40 kilos! ¡Sí! ¡Esta báscula! ¡Yo sé en qué carnicería trabajo! ¡Yo quiero una báscula así en mi casa! ¡Venga para acá! ¿No dices que pesaba Ray? ¡Si yo 60! ¡Sí, ok! ¡Sí, claro! Ray, ¿usted dónde cree que está? ¿Yo? ¡Sí! ¡Pues aquí! ¿En dónde? ¡Pues aquí güey! ¿No me miras? ¡En Francia! ¡Ay! ¡Casi se come el micrófono! ¡Oiga! ¡Ay! ¡No! ¡Tranquilo! 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 ¿Qué? ¡No! ¿Qué? ¿A qué huele? Es muy... ¿Qué huele? ¿Qué te sientes? ¡No! ¡Duérmase! ¡Derechito! ¡Agárrenlo! ¡Señora! 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 ¡Trabaje usted sencillo! ¡Yo no trabajo! ¡Ah! ¡¿Qué cosa?! ¡Que le abren a la grúa por favor! ¡Porque esto va a estar bien canijo! ¡Oye sí! Adopte una posición firme militar 1, 2, 3 ¡Órale! 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 ¡Firme! Es pies juntos, manos pegadas a los muslos ¿Qué, qué? ¡A continuación un acto sorprendente! ¡Un elefante sobre dos metros! ¡Duro su cuerpo 1, 2, 3! ¡Empieza a rigidizarse! ¡Rigidizarse! ¡Endurecerse! ¡Endurecerse! De una forma tan gigantesca que no se puede mover Voy a pedir un favor Con los que estamos aquí no vamos a poder Necesito que nos ayude más gente ¡Sí! ¡Vengan más chicos! ¡Más gente de producción! ¡Rápido! ¡Porque nosotros entre 3 no podemos! ¡Soltando su cuerpo duro hacia atrás! ¡Levantando el cuerpo! ¡Ay Dios! ¡No se van a caer! ¡Ay Dios! ¡Ay cuidado con la cabeza! ¡Ay! ¡Más para acá! ¡Más para acá la estructura! ¡Ay no! ¡Quédense abajo por las dudas! ¡No! ¡Levantando el cuerpo de él por favor! ¡Qué tal! ¡Wow! ¡Señor! ¡Málito nuestro champorre! ¡Oye John! ¡En cualquier momento ya esto no hubiera pasado! ¿Estás de acuerdo? ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Suelten las manos! ¡Suelten las manos! ¡Suéltennos! ¡No! 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 ¡No me digas eso! ¡Suéltennos! ¡Wow! ¡Momento! ¡Ahí quédense muchachos! ¡En buena onda ahí! ¡Pónganseñeros! ¡Nada! ¡Fíjense aquí! ¡Persona de 150 kilos! ¡50 kilos! ¡60 wey! ¡60! ¿Qué dice él? ¡60! Para hacerlo más impresionante ¡Levanten la pierna izquierda hacia arriba! ¡1, 2, 3! ¡Duro el cuerpo! ¡Pierna izquierda hacia arriba rápidamente! ¡Esa es la mano wey! ¡Duro el cuerpo! ¡Pierna izquierda hacia arriba! ¡Ahí! ¡No! ¡Esto es hipnotismo de verdad! ¡No tienen esa agilidad eh! ¡No! ¡No me va a decir que está haciendo ejercicio el señor! ¡No me va a decir que está haciendo ejercicio el señor! ¡Ni despierto, ni parados, ni tiene! ¡Se nota que vaya al gimnasio! ¡Ah como no! ¡Ven a escálame y vas a ver que es incierto! ¡Ándale! ¡Que usted no va al gimnasio señor! ¡No podría hacer eso! ¡Yo normal no lo podría hacer! ¡Agárrenlo por favor! ¡Agárrenlo voy a despertar! ¡Sí! ¡Agárrenlo entre todos! ¡Cuento 3 y despierto! ¡1, 2, 3! ¡Despiértese! ¡Ay! 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 ¡Ahí se va a caer! ¡Cuidado! ¡Bien Ray! ¡Ray! ¡Ray! ¡Si se pudo! ¡Si se pudo! ¡Si se pudo! ¡Si se pudo! ¡Ray soy tu ídolo! ¡Ray te quiero! ¡Ray acompáñame! Mira Carlos... ¿Me llames a Carlos y me lo despiertas? ¿Me despiertas a Carlos que le quiero mostrar una cosa? ¡Ay! ¿Verdad? ¡Ey! ¿Cómo está eso que una cosa? Bueno te quiero mostrar algo Carlos ¡Es que espérame! ¡Es que estamos a... ¡Ay no! ¿Lo puedes despertar? ¡Reproba sensibilidad! ¡Es que qué! ¡Es que qué! ¡Es que qué! ¡Es que mi novia la... ¡La chaparra! ¡Si se loja! ¡No soy celosa! ¡No pasa nada! ¡Pero yo no soy celosa! ¡Te lo muestro un ratito! ¡Ay! ¡Despiértese! ¡Hola! ¡Hola Carlos! ¡Hola Carlos! ¿Tú querías ver algo mío? ¿Tú quieres a Carlos? Ven para acá Carlos ¡Ve! ¿Tú te imaginas que estuviste a las alturas? Así, rígido Que pudiste levantar una pierna ¿A qué altura era yo? ¿A qué altura tenía? Más o menos 2 metros 15 centímetros Sí, porque yo pasé perfecto ¿Tú te imaginas que estabas a 2 metros 15 centímetros? ¿Lo crees o no? Y duro Y duro Y duro ¿Lo crees o no? ¿Duro en qué sentido? ¿Lo crees o no? Quizá, ven para creer Ven para creer Pon atención Tenemos en este momento las imágenes Ve qué hicieron contigo A 2 metros de altura Levantando una pierna O sea, qué agilidad vas al gimnasio Ve, Carlos ¿Una fuerza que tuviste que tener en el cuerpo para hacer eso? Porque es maestro de baile, ¿verdad? ¿Cómo sé que eres maestro de baile? ¿Cómo sabemos? Ya me quemé todo Ya me quemé todo ¿Viste todo lo duro que te puedes poner? O sea, tu novia va a estar bien contenta Bueno Ay, sí Ok A ver Pues sí lo hiciste, Carlos Y felicidades Sí lo hiciste ¿Tú crees, Ray, que pudiste haber hecho lo mismo? No, claro que no, Ray No, pues claro que no O sea ¿Tú crees que contigo se puede hacer eso? Mi loco Ray, ¿cuánto pesas? ¿Yo? Sí No sé, como unos ciento y tantos kilos Como sesenta ¿No que sesenta? ¿De dónde? ¿No que sesenta me mentiste? Pero de dónde no Déjame decirte que lo intentamos, ¿eh? ¿Pero crees que lo logramos o no? No, no sé Yo creo que no A ver A ver, tenemos las imágenes Vamos a verlo Ahí estás Ray Suspendido Con ciento cincuenta kilos Sí, Ray, eres tú Ray, este que está ahí, eres tú No es Barney Y mira como levantas una pierna Y levanta también su pierna izquierda Impresionante, Ray No es Anael, eres tú Levantaste un brazo Levantaste una pierna Levantaste una pierna Y te divertiste en marcha de aquí Eres bien malicito, compadre No Ves, la pierna arriba Sin cables Sin sujetador No, sin nada Porque pasamos nosotros Todo esto Gracias a la hipnosis de John Milton Impresionante, John Milton Vamos a encontrar una persona aquí de la producción ¿Quién? ¡El tanque! ¡El tanque! ¡Tanque! 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 ¡Ven! No se puede ¿Tú crees? Se requiere tiempo Se requiere tiempo Espera, los 150 Oye, yo por mi Apuestanos ¿Dónde está presentando John? El día de hoy estamos trabajando en la ciudad de La Paz En el teatro de La Paz Obviamente en punto de las 8 tendremos la función Mañana estaremos también en La Paz El día 18 de septiembre regresamos a Hermosillo Semana entrante estaré en Estados Unidos Y me la paso trabajando por todo el norte de México Y el sur de Estados Unidos Claro que si te la pasas trabajando Pero a ver, repíteme porque hablaste muy rápido Empezamos con La Paz Vamos a La Paz Hoy en punto de las 8 de la noche Teatro de la ciudad en La Paz Mis amigos de La Paz Por favor vayanse a dar una vuelta por allá Mañana a las 8 de la noche Teatro de La Paz Últimos 5 días de temporada para la ciudad de La Paz Voy a trabajar en Estados Unidos Un compromiso en la ciudad de Houston Regreso a Hermosillo, Sonora El día 18 de septiembre Y bueno, de ahí parece ser que me voy otra vez de nuevo a Houston Vamos a Scottsdale, vamos a Tucson y vamos a Las Vegas ¡Cuántos lugares! ¡Cuántos trabajos ya! La verdad, sí, nuestro respeto para ti Es impresionante Lo que nos presentas En serio, si tienen la oportunidad de ir a verlo No se van a arrepentir A nosotros nos tenía con la boca abierta Sorprendidas de todo lo que vimos No está truqueado, no son actores Que es nada, nada, nada Esto es real y usted lo puede comprobar hoy en La Paz A todos nuestros amigos de California Y en todos los lugares donde va a estar John, muchísimas gracias Empezamos al tanque porque es tu nuevo reto Una nueva meta para John Continuamos con mucho más diversión aquí en Sabadazo ¡208 kilos! ¡208 kilos! Una cosa increíble Así que no te puedes perder el tanque muy pronto con John Milton Pero mientras tanto te vamos a sorprender con 15 actos de magia Que el Mago Cazañas va hará en tiempo récord ¿Crees que lo logre? ¡Descúbrelo! En instantes Y claro está que la fiesta se va a poner buenísima Y vamos a velar a todo dar ¿Con quién? Con voz de mando Aquí en Sabadazo La diversión continúa así que no le cambies ¡Ay! Estuvo buenísimo ¡Las clases ya comenzaron! Y seguramente impactaste a todos en los primeros días de la escuela A también mi tarjeta